¿Usted considera que Gonzalo Castillo, de ser presidente, electo el 5 de julio, haría un buen gobierno? Déjame tu opinión en Pajalear Cochó. En estos días, además de las acciones contra el COVID-19, elabore mi programa de gobierno. Juntando a los mejores sin distinción de género, edad, condición social e ideología. ¡Vamos arriba! ¡A trabajar! ¡Suscríbete al canal!